Hacer las cosas bien, de representar a los miles de personas que nos han puesto aquí. Y quiero comentarles algo que hace 89 días presenté un proyecto de resolución, no de Homero Castanier, era un proyecto de resolución a favor de los jubilados del país. Y hace 35 días el Pleno de esta Asamblea aprobó crear una comisión especializada para tratar el tema de los jubilados. Y quiero recordarles lo que resolvimos hace 35 días. En el artículo 2, la creación de una comisión especializada ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Que elabore un informe técnico y solicitar al Ministerio de Trabajo sobre el número de personas jubiladas de cada institución pública. Haciendo constar específicamente qué personas cumplen los requisitos establecidos por la ley para que se les reconozca la prestación de jubilación y sobre el cumplimiento de pago del incentivo jubilar. En el artículo 3, escuchen bien lo que resolvimos. Elaborar un informe para ser puesto en consideración del Pleno de la Asamblea en un plazo máximo de 90 días y velar por el fiel cumplimiento e incorporación en el presupuesto para el pago de las jubilaciones para el presupuesto 2018. Han pasado 35 días, hubo 15 días de plazo, no se ha formado la comisión. He gastado papeles enviando comunicaciones que no me han respondido, que no nos han respondido. Yo quiero decirles que escuché con atención el informe del presidente de la comisión y decía que se ha hecho algunas recomendaciones, pedir al Ministerio de Trabajo que elabore un informe, solicitar al Ministerio de Economía que consolide un informe de manera trimestral para el pago de los jubilados. Eso ya resolvimos, no hemos cumplido, eso es muy diferente. Y me da pena, señores jubilados, escuchen bien en todo el país, 60 millones menos para ustedes. En el 2017 fue de 319 millones, ahora es de 261 millones. En estos 89 días ya hubiéramos elaborado este informe. Qué pena que por conveniencia no se haya conformado esta comisión. Yo sé que los problemas internos de ustedes son gravísimos. Yo sé que andan con dos directivas, yo sé que andan fracturados, que andan discutiendo. Yo sé que no debe ser fácil tener un vicepresidente preso, ocho ex ministros investigados por corrupción. Pero qué culpa tienen los jubilados de eso, pues. Qué pena, qué pena que aquí el 24 de octubre, cuando vinieron las directivas de todo el país, les hayamos incumplido. Les dijimos, sí, en 15 días tenemos la comisión y vamos a elaborar un informe. Nada, no hay comisión, no hay informe, sólo hay recomendaciones, que estoy seguro que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Finanzas ni siquiera las acogerán. Para eso estamos nosotros como asambleístas, para hacer que se cumplan. Pero como somos gente de lucha, cuando nos ponen trabas y obstáculos, es cuando más fuertes nos hacemos. Y cuando se defienden los más caros intereses de los ecuatorianos, lo que les corresponde por ley, cuando son temas humanos, vamos a seguir esperando, seguimos esperando hasta que por conveniencia se decida dar paso a lo que resolvió el Pleno. Y escuchen bien, el Pleno, artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Eso es lo que decidimos y hay que respetarlo. Y ahora que estamos hablando de números, de datos, proforma, porcentajes, yo también les quiero hablar de un número. En estos 89 días desde que se presentó esto, se han muerto seis jubilados, sin recibir lo que les corresponde por ley. Muchas gracias, señor presidente, gracias asambleístas, seguimos esperando.